Ha tocado para Roberto Carlos, de bárbaro, que bien la bajó ahí Raúl. Algún uno de los duelos del partido puede ser el de Luque con Salgado, yo creo que los dos en un gran momento. El jugador madridista San Fuente la lleva tiempo. El ataque largo del Real Madrid, Zidane, prefiere rolandizar al juego para Beckham, cuelga el balón Beckham. Juega el Real Madrid, hace por mi acción de Zidane, sigue con algún gesto de dolor Roberto Carlos. La maneja Beckham, la Zidane, vamos a quitar con el control la presión. Fue la mano en el Pablo, él está sobre el gode Figo. La sanción de que ya están los dos equipos, uno muy pendiente del otro, de no equivocarse, que no le quiten el balón en situaciones complicadas. Del repliegue rápido, de juntarse para estar juntos y no equivocarte a la hora de defender. También ayuda a Valerón, aparece Beckham. Tenía que esperar la llegada de algún compañero, y en este caso era Fizu para servir el inglés. La penetración de Roberto Carlos por la banda izquierda, el golpeo de Roberto Carlos, lo ha tocado Andrade. Por ejemplo, en esa jugada, Roberto Carlos tiene la posibilidad de golpeo, y Beckham tiene la posibilidad de golpeo, incluso Lugueras, Raúl. Estuvo muy rápido porque el balón era interior, para adentro, para el desmarque de Roberto Carlos. Y el balón muy interesante, y al final se resbaló. Pero la velocidad y la fuerza impresionantes de Valmas, midiéndolo con un hombre como Mitchell. Roberto Carlos, Elguera, Zidane. Beckham de nuevo para Zidane, Zidane. Oh, 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 el control, el regate, el golpeo de Zidane, se fue arriba. Jugadorazo y jugadón. Parece que sea fácil, ¿no? Que tenga el balón, que lo tenga ahí pillado de una cuerda, fíjate, con el exterior. Eso es dominio del balón. Eso se hace a base de mucho trabajo. De trabajo de categorías inferiores y de... En Sanumbo las palmas. Sí, es complicado para hacer un gol, es complicado ser el chico de esa portería. Pero bueno, lo han demostrado cada uno por su lado, que es un... De los dos partidos mejores de España. Pero antes de luego, la época negativa de Madrid, ya la en el depo, es que es espléndido. Es un porterazo impresionante. A la altura del otro, que está en la otra portería, Iker Casillas. Zidane, que bien ha visto. Donde está Raúl, donde tienes los defensores tan cerca. Ha tenido que salir y prácticamente ha dejado la testa en el canal. Zidane que se puede animar. Zidane para Ronaldo. Ronaldo dentro del aire, el balón rebotado para Raúl. Le pegó con el exterior de Rosca. Sí. Muy difícil. Muy difícil, no la ha pegado demasiado bien. Quizás tenía que estar... Los deportivistas, pues que no está, ¿verdad? Vamos a ver que puede animarse. Zidane, la apertura para la llegada de Mitchell. Que vuelve el balón para Raúl. Raúl dentro del aire, el taconazo de Raúl. Y qué bonito está el partido. Alternativas por parte de los dos equipos. Y, bueno, a seguir así, ¿no? A disfrutarlo. Falta. Ese es Figo. Iván Elguera. Zidane. Qué manera de jugar el fútbol de Zidane. Roberto Carlos. De nuevo Zidane. Zidane para Ronaldo. El remate de Ronaldo se marchó arriba. Porque está apareciendo Zidane, que es un jugador que... Ya le recibe el balón y ya sabe en todo momento lo que tiene que hacer. Ya ve los desmarques. Si tiene que ir un poquito más vivos, pues está en ese primer palo. Ronaldo. Zidane. Está abierto Zigo. Es el que recibe. Y ahora va a descontrolar ese balón. Iván Elguera, que se puede animar. Recibe abrir a la posición de Zidane. Qué manera de matar el balón. Con él está Manuel Pablo. También llega en ayuda a Valerón. Ha dado bien ahora Raúl Bravo. Va a recuperar Zigo. Con él está Sergio. Qué bien Zidane. Escapó un poquito el control al futbolista portugués. Qué bien ha hecho Zinedine Zidane. Qué bien jugando el Real Madrid de primera. Un tal Figo. Un tal B canaro el balón. Es para Zidane. ¿Dónde está Neybet? Qué bien. No redim Neybet. Control malo. Bueno. Bueno. Excepcional Zidane. Por lo sencillo y por lo bien que lo hace. También a veces por lo estético, ¿no? Pero sencillo parece, ¿eh? Pero no es. Bueno, perfecto, perfecto. Él lo hace sencillo, es verdad. Me cayó. Zidane. Y se aflota las manos Beckham. Qué bueno es. Ahí juega Zidane. Lleva escalón y a la ayuda defensiva con Manuel Pablo. Y viene en metros ahora el Real Madrid. Corre el Roberto Carlos. Bien abierto Zidane. Ya espera Ronaldo. También lo hace Raúl. Se abre Figo. Zinedine Zidane para Roberto Carlos. El golpeo por la derecha. Ha acabado de acertar. Y se acertó una vez que ha sido un golpeo. Ha sido un golpeo, pero ha sido arreglado. Está jugando bien Iván. Valerón. No le llegó a Diego Tristán. Iván Elguera. Qué bueno el balón de Elguera para Zidane. Qué control de Zidane. Zidane dentro del área. Llega Ronaldo. El balón para Ronaldo. Gol, 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 gol. Ronaldo, gol, Ronaldo, gol. Golazo del Real Madrid. Bárbaro el pase de Iván Elguera. Espléndido. El control de Zinedine Zidane. Y Ronaldo a lo suyo. Y ya lleva 13 en liga. Veía que venía Fiat el control que va a hacer. Qué bárbaro. Y enseguida se va a llevar el balón con una espuela. Sabe que viene Ronaldo. El pase con la izquierda. Todo completo. El pase perfecto. El remate de Ronaldo. Que sabía que ahí ya no llegaba. Fiat el control. Espléndido. Cómo la mata. Cómo la deja ahí en el suelo. Ya levanta la cabeza. Ya sabe dónde viene Ronaldo. Que viene en carrera. Viene perfecto. Y solamente con el interior. Pudo hacer daño este gol al deportivo La Coruña. Que estaba plantando el partido. Bueno, para mí. Y como hombre más adelantado Ronaldo. Y como hombre más adelantado Ronaldo. El golpeo de Becan. Buscando en la banda Zidane. Todavía aplausos cada vez que toca el balón el francesco. Porque lo está haciendo hoy como los auténticos ángeles. Ahora la contra es del equipo blanco. Roberto Carlos. Raúl abre para Zidane. Va a taparle Aldo Dusser. Pero salió ahora ahí un tendón. Le cayó a Roberto Carlos. Ahí juega Zidane. Raúl. Los Sánchez de Lamo. Ahí tocó Andrade. En ese balón le buscaba Ronaldo. De nuevo Andrade. Habrá escuchado llegando al vestuario el gol de... Y habrá pensado. Fíjate, no me ha llegado ni un balón. Y a los seis segundos a este le meter uno. Fíjate. Zidane. El golpe de Zidane. No llegó a la portu. Lento. Albert Luque para mover esa pelota. Zidane de primera para Roberto Carlos. Ronaldo. Ronaldo para Zidane. Zidane ante José Molina. Lo sacó José Molina. Vaya partidazo que está haciendo Molina. Lo que está salvando. Y que puede revolucionar a su equipo. Y puede darle un poquito más de velocidad y de profundidad. El pase de Zidane para Roberto Carlos. Demasiado largo. Buscar la acción del gol a base de... Buscar el regate y su jugo. Juega Raúl. Se quejaba Munitis de que hubiera existido un juego peligroso. Pero parece que fue el quien bajó mucho la cabeza. Juega Beckham. Contiene la posición Sergio. El servicio de Zidane. El remate de Millangles. Establemente en el césped. Aunque ya se levanta el Guera. Raúl Bravo se incorpora. Raúl Bravo para Zidane. Tocó el francés. Ahora ya era muy difícil conectar con alguien de arriba. Y es muy complicado que estén encima del equipo. Es lo que pasó siempre.